Tengo 40 años y quitando una etapa de mi vida que cambié el campo por la hostelería y yo me he tirado toda la vida en el campo y es donde yo he venido de mis padres, de mis abuelos y es donde quiero seguir, es donde más a gusto estoy. Primero de mayo, media de mayo empezamos a hacer el cultivo de pimiento que es la planta de la que se obtiene la materia prima para hacer el pimentón, le trasplantamos a la tierra, le cultivamos, le estamos mimando y durante esos mayo, junio, julio, septiembre, octubre, más o menos. A primero de septiembre empezamos la recogida, es todo manual, aquí no hay maquinaria de momento que salga. Aquí se coge a mano todo el pimiento, se empieza a coger el pimiento rojo que es el que hay que coger para el pimentón y lo llevamos a los secaderos y ahí ya es donde empieza ya el tipo secado de pimiento típico de aquí de La Vera. El secreto del pimentón de La Vera es el secado al humo, tradicional al humo, se hace en unas naves artesanales que se llevan haciendo aquí muchísimos años ya, donde hay como una emparrilla de madera, donde abajo se hace el alumbre y arriba se echa el pimiento. Normalmente ese proceso dura como unos ocho o nueve días, donde se está metiendo lumbre abajo y arriba el pimiento y cada dos o tres días moviéndolo para que eso sea un secado más homogéneo. Luego ya una vez que está seco, nosotros lo recogemos, lo metemos en saco, lo envasamos y lo llevamos a los molinos que son los que hacen ya, dijéramos, el último proceso para elaborar lo que es el pimentón. La producción ha mermado en un 70%, aquí por ejemplo las hectáreas estaban dando 4.000 kilos de pimiento, ya te estoy en seco y ahora rondará los 2.500-3.000 kilos lo que mejor esté. ¿Los factores? Pensamos que es porque se va degenerando también la semilla, por el factor climático también. La verdad es que este año especialmente han sido muy duras las lluvias primaverales, han afectado mucho a la floración y ha dañado mucho lo que es el pimiento. Algunos trozos, algunas tierras no se van ni a cultivar porque no hay pimiento, no es rentable cogerlo. Es lo que sabemos hacer, es lo que sabemos cultivar y es nuestra manera de vivir y no hay más. No. 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 No.